Apáticos rebaños del imperio Pastando desde Oroño al monumento En simulacros de pensamientos Almitas secas arrastradas por el vento Carontes y payos que van remando Por los playos pantanos de la codicia Embaucadores de gran pericia Para esconder la historia bajo la noticia ¡Ay! Libertad liberal ¡Ay! De mentir y callar De darnos jaques justo antes del enroque Y levantarnos sus paredes de revoque Van por la vida con rumbo fijo Empuñan leyes y crucifijo Perfilos guanacos escupiendo para atrás Títeres de mármol, alzadores de pulgar En la eterna espera del derrame cerebral La fundición libertad Otrora servilletas hoy puristas Limpiándonos la grasa populista Sutil escupas de los golpistas Sutil escupas de los golpistas Maquilladores de conversos y racistas Se enrojos candados de tantas puertas Que se abren y cierran del otro lado Y se masturban tras del Estado Y con la mano invisible del mercado Hay libertad liberal Hay ilusión de llegar Hay un smoking que te alquila, no te prestan Pero no piensan invitarnos a la fiesta Logran echarnos de la memoria Mientras nos ponen la zanahoria Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar Miope cenebrando las abujas del pajar Náufragos del último vagón de su verdad La fundición libertad Preparan su receta repetida Con latas de conserva ya vencida Acaso un huevo de especie anfibia El cual no sirve en cocinado el agua tibia Orfebres del miedo Con artefactos que nos hacen más calmos Nuestro suplicio Ya paladeando sus beneficios Ya están brindando la salud de los mauricio Hay libertad liberal Hay ilusión de llegar Para su próximo congreso hay en la lista Una melange de usureros y fascistas Corporaciones colonialistas Los buscan tropos inversionistas Son los que le enseñan a los buites a silbar Son los que eligieron nuestra carne por metal Dueños de ese horno donde se íbamos a encontrar La fundición libertad Lo haría en contra de la salud en la misma La fundición libertad ¡Te wijen de ese horno! ¡Te lo haría en contra de esa malzita! Son los que Biz